Bienvenidos a A Través del Espejo El espacio donde convergen el pasado y el presente Conduce Marcos Rayas Comenzamos Muy buenas tardes damas y caballeros y bienvenidos a A Través del Espejo Este es su programa favorito de música contemporánea Yo soy Marcos Rayas y los voy a estar acompañando durante la siguiente media hora de música contemporánea Ya llegamos a la segunda mitad de nuestro programa y como ustedes bien saben nos toca la sección de comunidad En la que les hablamos de la comunidad de artistas contemporáneos jaliscienses Y la obra que están produciendo en estos momentos de vastísima incertidumbre El día de hoy vamos a hablar de uno de los compositores que tiene bastante trayectoria en la ciudad de Guadalajara Y me refiero a el maestro Felipe Aceves Quien es pianista, arreglista y compositor originario de aquí de la ciudad de Guadalajara Y nacido en el año de 1970 Desde pequeño estudió música en el seno de la familia, la familia Aceves Que son bastante conocidos en medio de este gremio Y en la adolescencia concluyó su primer carrera de música La de instructor musical en la Universidad de Guadalajara Actualmente se encuentra por titularse de la licenciatura en composición musical en la misma universidad Y bajo la instrucción del compositor y arreglista Manuel Cerda Ortiz En su formación pianística figuran grandes nombres como Yolanda Cruz Consuelo Medina Guerrero, José de Jesús Oropesa y Manuel de la Flor Friedman Kessler y también la maestra Rosa María Valdés Ha formado parte de muy diversos proyectos musicales Tocando música clásica, ópera, jazz, tango, rock y música afroantillana Nombres de sus proyectos figuran algunos muy conocidos como Jazz Street, Jazz Lab, Tierra Tango, La Fachada de Piedra, Sonora San Francisco, Cuarteto Cheloquio Solo por mencionar algunos Y con todos estos ha estado haciendo conciertos por todo el país Y ha llegado inclusive a Lima, Perú Recientemente, obviamente antes de que empezara la pandemia Con Tierra Tango también tuvieron el gusto de estar en el Festival de la Música de la Ciudad de Campeche Actualmente trabaja como el pianista acompañante del coro Los Niños Cantores de Zapopan Que como ya habíamos mencionado de otros compositores en otros programas Siempre resulta interesante el compromiso de los compositores hacia las nuevas generaciones Antes de cederle el micrófono al mismísimo maestro Felipe Cévez Me gustaría recordarles que ya tenemos nuestra página oficial de Facebook Así es, ustedes pueden ingresar en este momento a su página de Facebook Y buscar a través del Espejo En donde encontrarán la música que utilizamos para estos interesantes programas De la mano de otras curiosidades de los compositores que estamos presentando Sin más, pues los dejo que el mismo maestro Felipe Cévez Sea quien les presenta su vasta producción de música de cámara Este es el cuarto movimiento de mi cuarteto para cuerdas Que es un pequeño cuento o narrativa donde describo con música Lo que vivimos a diario al ir a dormir hasta que amanece El primer movimiento lleva por título crepúsculo El segundo reflexiones en la noche El tercero mientras duermes Y este que vamos a escuchar que es el cuarto Se titula Alborada El tercero mientras duermes 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esto fue A Través del Espejo. De lo clásico a lo alternativo, más allá de la cámara. Un viaje del pasado al presente. Te esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en JB Clásico. En el 96.3 FM de Jalisco Radio. ¡Suscríbete al canal!